¡Hola familia! ¡Hola familia! Bienvenidos a Mascotas al Parque, el programa que ama a los animales. Recuerden, todos los días a partir de las 10 y media de la mañana, este programa nos hace muy felices, ¿o no Angelita? ¡Sí! ¡Felices! Y el ambiente que vivimos también todos los días, llenos de perros, de animales, de todo, qué rico y de familias. Y si hay algo que les vamos a prometer hoy a nuestros televidentes, es que este programa va a estar muy lleno de amor, porque hablaremos precisamente de los niños con síndrome Down, mientras aprenden con los animales. Y para eso tenemos a nuestro experto, Oscar López. Vamos a ir con la cortinilla y ya lo vamos a tener en el set. ¡Listo! Oscar López, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Nosotros, mientras llegamos, nos trasladamos, nos sentamos, nos hacen caras, pero aquí estamos. ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa Mascotas al Parque. Muchísimas gracias, pues nada mejor que estar al aire libre, rico, calorcito, pero muy sabroso, pegados con la naturaleza, ¿cierto? Rodeados de perritos, que es lo más rico. Espectacular. Oscar, ¿qué es esto de aprendiendo con mascotas? Empecemos, ¿por qué estás aquí? Pues esto primero que todo son bendiciones. Agradecerle al creador por permitirnos a nuestra escuela, empezar a formar chicos, que la sociedad se ha encargado de marginarlos en actividades laborales porque consideran que no son aptos. La escuela está empeñada en que podemos capacitarlos en unos procesos donde ellos pueden ser muy útiles para la sociedad. ¡Súper lindo! Y eso es lo que estamos haciendo. Porque incluso vemos que estos niños con síndrome de Down, pues también les sirven de alguna manera a la sociedad en muchas labores y qué lindo que lo puedan hacer de la mano de los animales. Cuéntanos entonces, ¿qué actividades ellos van a empezar a aprender en la escuela para tratar a los animales? Bueno, esto no es solamente de la escuela, esto empieza con una corporación, Crear Unidos, donde nos buscan a nosotros como escuela de formación en la peluquería Canina y Felina, a nivel comercial y especializado. Y estas personas, esta corporación, creen que nosotros cumplimos y somos aptos para formar y capacitar a estos chicos basados en una metodología de enseñanza. ¿Se acuerdan de la cartilla de Coquito? Sí, yo la tuve. Ok, entonces nosotros, nuestra metodología es basado en eso, donde marcamos la herramienta, le damos el nombre, le enseñamos al chico cómo se usa, interactuamos con la mascota, comenzamos a acariciarla, a sentir esa buena energía que tienen los perros. Hay una cosa muy linda que quiero que muchas personas que no han tenido esta oportunidad tan grande, tan hermosa de compartir con estos chicos, es que son puros, son limpios. Cuando un chico de estos toca a una mascota, ustedes no saben la energía que comienza a fluir ante el proceso que están haciendo. El animalito, el perrito entra en un estado de tranquilidad, porque no siente mala energía, porque no siente presión, porque es todo lo contrario, son súper dulces, súper tiernos, súper suaves con ellos. Ay, Oscar. Y eso es lo que más quiere un perro, que lo traten así. Así es, pero contemos un poco el proceso. Ok. Los buscaron a ustedes, ustedes felices de hacer parte de este proyecto, pero ¿cómo empieza? Si una persona necesita que le corten el pelo a su mascota, a su animal de compañía, bueno, ¿cómo empieza todo eso? Bueno, ahí existen dos niveles de asear y limpiar los perros. Perfecto. Motilarlos y de hacer lo que nosotros llamamos el grooming. El primer nivel es el alistamiento, donde no incluye, no tiene nada que ver herramientas cortopulsantes, es decir, tijeras, cuchillas, que no van a cometer ningún error, ni a cortarse en ellos, ni a cortar el perrito. Perfecto. Entonces, el primer nivel que nosotros utilizamos es que ellos puedan empezar a rasquetearlos con herramientas especializadas, a remover el pelo, el manto, para que puedan inicialmente, desde ahí, llevarlo a un proceso de baño. Entonces, alistamiento es empezar a que ellos interactúen, remuevan el pelo muerto, interactúen con el perro, el perro se relaje, luego va al baño, del baño va un proceso de spa, prácticamente, como hicimos en estos días, las tomas que yo pienso que se hizo. ¿Y qué tal, Óscar? Como ya lo nombraste, entonces vamos a ir a ver la nota, para que los televidentes miren y entienden un poquito más, y ya volvemos y continuamos con el proceso. A finales del año pasado nos hicieron el comentario que existía la posibilidad de un curso de auxiliares de estética canina. Como Daniela siempre ha gustado de los perros, siempre le hemos tenido mascota, entonces era una oportunidad muy buena para ella. En la corporación siempre se busca que ellos sueñen, ¿no? Como todas las personas tenemos sueños, y pues generar en ellos la posibilidad de soñar. Muchos chicos con síndrome de Down se acercaban a la corporación Crear Unidos y expresaban que querían ser veterinarios. Gracias a la directora y al acercamiento con la Escuela Estética Animal, se abrió una oportunidad y así pudieron recibir el apoyo. La idea es estar presente en las clases, poder escuchar y ver la información que reciben, para de alguna manera ser primero mediadora de esa, o sea, para hacer una transferencia más sencilla de esa información. Wendy les ayuda a los chicos a entender un poco más las clases por medio de actividades lúdicas, ya que los que están allí son porque verdaderamente aman los animales y quieren cuidar y proteger de ellos. Y se ha visto que ya empiezan a utilizar palabras técnicas, ¿sí? Entonces ya, este es un perro de pelo corto y este se llama, por decir, Golden Retrieven, o sea, ellos ya empiezan a esos conocimientos que van adquiriendo a utilizarlos en su cotidianidad. ¿Te he dicho yo que tienen pelo corto? Bulldog francés, el bulldog inglés. Bulldog francés, bulldog inglés. Y el boxer. Y el boxer. La mayoría de los chicos tienen mascota en su casa, por lo tanto pueden llegar a aplicar lo aprendido y ser feliz con su animal de compañía. Nosotros, Crear Unidos, los vemos a ellos haciendo prácticas en lugares especializados, los vemos ahí y los vemos en otros lugares donde ellos puedan hacer una práctica, pero no solamente una práctica, sino que los contraten con un contrato, con todas las condiciones dignas, porque pues eso es un derecho que ellos también tienen de trabajar. Así los vemos, aportando a su casa, siendo felices. Lo más importante es que sean felices. Muy bien, ahora vamos a cambiar. Muy bien, vamos a cambiar de barco. ¡Ay, ay, ay! Y volvemos aquí a Mascotas al Parque con este programa tan lindo de hoy, el proceso de aprendizaje de los niños con síndrome Down, en compañía de los animales, muy a propósito, porque ahorita en marzo se celebra el Día Internacional del Síndrome Down. Y en la nota veíamos precisamente estos niños aprendiendo a trabajar de la mano de los animales. Y aquí con Oscar, nuestro invitado experto, queremos preguntarle cómo es este proceso pedagógico y de aprendizaje de estos niños tan especiales. Bueno, primero que todo quiero hacerles una salvedad, que yo no soy una persona preparada para este tema, por eso recibo apoyo de la corporación, que ellos tienen expertos en el tema. Mi especialidad es formar personas en el área, pero llegan estas bendiciones donde se fusionan nuestra pedagogía con la de la corporación y resulta que es un éxito. Ellos me decían, Oscar, la pedagogía que tú utilizas en tu proceso y eso es muy, muy parecida a la nuestra. Y pues cuál fue el orgullo mío sentirme de que algo que estamos haciendo con personas normalmente se desarrollan en la cotidianidad aplicado a estos chicos donde les podemos ayudar. Entonces está el apoyo de ellos con sus docentes, luego está el trabajo de nosotros desarrollado con la técnica, herramientas, manejo de herramientas, usos, beneficios, ventajas, pelos, texturas, todo lo que conlleva trabajar el manto de una mascota. Después les mandamos tareas donde los padres se encargan de apoyarnos en este proceso. El papá cumple una función importantísima en este proceso de aprendizaje de un chico con síndrome. Es que también, Tati, ¿te acuerdas cuando estábamos grabando la nota? Para que los televidentes sepan, los papás que estaban allá con sus hijos eran completamente orgullosos porque decían, es que nada mejor para nosotros ver que mi hijo puede hacer algo, está ayudando además a los otros, está con animales de compañía, es decir, hay todo un desarrollo y todo un conjunto de emociones y de aprendizajes. Sumémosle que la persona que ama a los animales, en este caso los perros, es una persona que desarrolla muchas más actitudes y beneficios, es mucho más noble, es mucho más delicada, es mucho más tierna. Una persona que interactúe con los perros desarrolla esto. Y estos niños que son más tiernos, con mayor razón. A mí me encanta que ustedes se hayan fijado en este proceso porque de verdad que va a sensibilizar y tocar muchas personas que tienen hijos que los pueden volver útiles para la sociedad. Así es. Qué programa tan hermoso el de hoy. Vámonos a unos mensajes institucionales y ya regresamos aquí hablando sobre el proceso de aprendizaje de los niños con síndrome Down en compañía de las mascotas. Estás viendo Mascotas al Parque. Bueno, les cuento que recorriendo el parque me encontré con un proyecto hermoso, por eso me ven hoy vestida de delantal en este momento, porque vamos a hacer unos tintes especiales para hacer unos accesorios divinos a nuestras mascotas. Por acá les estoy mostrando el producto final, cómo queda, pero entonces estoy con la invitada, con la dueña, con la aliada que está con nosotros. Ana, bienvenida a Mascotas al Parque y cuéntanos cómo hacemos estas hermosas bandanas que se llaman para nuestras mascotas. Claro que sí, Pau. Pues te cuento que en nuestro laboratorio de teñido Melo Tie-Dye, nosotros hacemos que de una bandana así o de una prenda cualquiera que tú tengas en casa, de una prenda blanca, puedas sacar algo personalizado y a tu manera así. Entonces ahora en unos instantes vamos a mostrar cómo, por ejemplo, con este kit que vendemos nosotros en nuestras redes, arroba Melo, raya abajo, Mecatie. Ahí con este kit ustedes pueden hacer esto facilísimo en la casa, no se requiere de ninguna ciencia y esto es un plan, esto rinde hasta para ocho camisetas. O sea, esto no es un plan solamente para las mascotas, sino para reunir a la familia, para invitar a que todos pasemos rico en una tarde de sol como esta, porque además la buena noticia, Pau, es que esto se hace con tintes en frío, que no requieren que estemos en el horno ni a temperaturas muy altas, entonces los niños pueden participar, podemos hacerlo y dejarlo ahí reposando el resto del tiempo y ponernos a hacer otra actividad. Entonces nos ayuda mucho para tener eventos y actividades que además luego nos sirven para reutilizar prendas de la casa vieja. Bueno, Ana, vamos a hacer una demostración así muy, muy rápida para que todas las personas que están conectadas con nosotros vean cómo se hace, pero además para que se animen a asistir todos los sábados de nueve de la mañana a una de la tarde. Esto, esto que están viendo, lo vimos acá en el canal Parque Telemedellín con nuestras mascotas. Ana, primer paso. Entonces, vamos a coger la prenda que viene en el kit y vamos a hacer el amarre. Aquí en las instrucciones dice el amarre. Vamos a hacer hoy un tipo espiral que es como el más hippie, también lo utilizan muchos artistas en este momento, pero está lleno de colores y todo, parece como un caracol de muchos colores. Entonces vieron que yo hice como un nudito con el dedo y luego jale la prenda de manera que me quedó simulado como un caracol y luego con banditas que también vienen en el kit, voy a empezar a pasar de arriba hacia abajo. Entonces, imagínate, Pau, que ya yo no tengo aquí solamente un caracol, sino que ya tengo también como una pizza. ¿Por qué? Yo siempre digo que tengo como una pizza porque yo ya tengo además porciones. Entonces, por cada una de estas porciones, yo ahora voy a adicionar tinte. Entonces, aquí los colores. Entonces, estos tintes que vienen aquí vienen en polvo. Yo ya aquí los tengo disueltos porque solo hay que agregarles agua y este producto que se llama fijador. Entonces, luego de que los disolvemos, yo simplemente voy a pasar a aplicar. Entonces, ¿cómo? Aplico directamente sobre la prenda y como les había dicho, en la porcioncita de pizza que escogí. Esta bandana como es tan chiquitica, yo le voy a hacer otra vueltica el nudo para que no se nos vaya a abrir la tela. Luego voy a pasar. Lo bueno también del Tai Tai Pau, ¿sabe qué es? Que no hay una técnica equivocada. O sea, independiente de que yo lo haga así, o si usted lo hace diferente en la casa, si usted dice, no, yo voy a experimentar de otra forma, no puede salir nunca mal. Siempre va a salir muy único, muy irrepetible, muy original. Así es la mezcla de colores. Que nos encanta tener a nuestras mascotas coloridas. Entonces, sale el verde, el fucsia, el amarillo, bueno, todos los colores acá. Y la forma no tiene una forma definida. Siempre va cogiendo como de acuerdo a los colores. Tiene su ciencia y tiene ciertas técnicas. Aquí, por ejemplo, en el instructivo, tenemos distintas técnicas para que la gente pueda hacer en la casa. Pero en general, vea, si eso pasa por correr. Pero en casa lo hacemos divertido lento. Pero vea que aquí, Ana, pero no se preocupe, porque les cuento que como tenemos tantos invitados acá en este momento, muchas mamás, muchos niños que están realizando esta técnica, entonces, ahorita más adelante, les voy a mostrar cómo finaliza y cómo quedan todas las pañueletas de toda esta gente que está acá con nosotros trabajando. Porque eso se tiene que secar. Entonces, vamos a esperar y ahorita les cuento el proceso final. Pao, aquí también queremos ver el proceso final. Porque nos gustó mucho esa nota. Y estoy segura que la gente que nos está viendo se va a antojar y va a venir aquí para hacer todas estas manualidades y disfrutar de este espacio. Nosotros seguimos aquí en el set en Aprendiendo con Mascotas. Estamos con Óscar López, que estamos hablando de este tema, que sí han estado pegaditos durante todo el programa. Saben de qué estamos hablando, de estos niños con síndrome de Down, que perfectamente les estamos dando una oportunidad para que puedan trabajar y salir adelante. Entonces, Óscar, retomemos con el siguiente tema. Bueno, esto ya habíamos hablado, que es un proceso pedagógico que ustedes, de la mano de unos expertos, hacen con los niños. Hablemos un poquito sobre los tiempos de aprendizaje de ellos. ¿Es igual que de una persona que se capacita para hacer groomer canino? ¿O cómo son los tiempos de aprendizaje de ellos? No, los tiempos son más espaciados. Los tiempos son de más, mandarle más trabajo para la casa. Luego llegan con el estudio ya hecho, formado en base a diapositivas, en base a fotos, en base a escritos, para que haya una asociación entre la mente, el cerebro y la acción. Entonces, esos son los pasos que vamos dando. Vamos más lento, pero vamos más seguros. Totalmente. Y se quedan ustedes aterrados cuando yo les pregunto a los chicos y les digo, bueno, ¿cuál es la herramienta que se utiliza en un manto de pelo corto y cuáles son las razas? Y te las van... Uy, que yo me... Ni chicos, normalmente que yo les mando esto y... Profe, ¿cómo es que se dice Golden Retriever? No lo saben pronunciar. Y ellos así. Y es una razón muy elemental. Es que les gusta. Así es. Y a los que les gusta. Bueno, además de incluirlos en la sociedad, que tengan un trabajo, ¿qué más se quiere lograr con estos chicos? Bueno, queremos, aparte de la inclusión, veía yo al presidente que hablaba, nosotros en la escuela tenemos el 98% de mujeres desarrollando este proceso. Entonces, fuera de lo que anteriormente le llamábamos mujeres berracas, echadas para adelante, hoy les llamamos empoderadas. Empoderadas. Cierto, pero no es más que sacar un proceso bonito adelante con estos chicos y llegar a que ellos sean bien productivos para la sociedad. Yo les pregunto, ¿ustedes les llevarían sus mascotas a estos chicos una vez que se gradúen? A ojo cerrado. Lo voy a llevar. Cierto. Lo voy a llevar, ya tengo la cita. Y van a pagar, yo sé que muy bien, porque les van a quedar espectaculares estos perritos. Pues además también en la escuela no solamente encontramos ellos haciéndoles el baño y el corte y sobándolos, consintiéndolos, sino también que además hay para hacerles profilaxis, corte de uñas, el higiénico, lo que ustedes quieran, pues es decir, es como todo un montón de servicios que también además podemos encontrar. Sí, es muy integral, la verdad es que ellos no se van a quedar solamente ahí, simplemente ellos nos van a marcar la pauta. El que quiera más, el que quiera aprender más, pues entonces poco a poco lo vamos a ir entrando. Eso es el paso de la escuela, que la escuela no te presiona y no te obliga que en un tiempo tienes que... No, al paso de ellos vamos a ir aprendiendo. Además, Oscar, ¿sabes también por qué llevaría yo a mis perras a que me hicieran todo un grooming a ellas completo? Porque sé que las van a tratar con mucho, mucho, mucho amor, porque a estos niños se les nota y les sale como ese amor por los poros. Es impresionante. Ellos son tiernos o no, eso es lo máximo, si con uno son tiernos, ahora imagínense a quién no los sensibiliza un animal de compañía. Entonces, vámonos a unos mensajes institucionales y regresamos con Mascotas al Parque. Un saludo a Mascotas al Parque de Telemedellín. Mi familia está conformada por cuatro gatos, cuatro gatas y dos perros. Mis mascotas son especiales porque ellos tienen una historia muy difícil que fue cuando vivieron en la calle. Todo empezó cuando yo fui hogar de paso y empecé a hacer esa transición entre la calle y sus nuevos hogares. Empecé a descubrir que muchos lugares no querían recibirlos porque eran muy mayores o porque tenían vicios. Y entonces sentí la necesidad de quedarme con ellos porque no era capaz de volverlos a llevar a las calles a donde estaban. Los invito a que ustedes sientan esa energía de los animalitos y puedan ser también esa transición y ese espacio en sus casas para sentirse felices y para poder acariciar un peludito y sentirse muy bien. Estás viendo Mascotas al Parque. Bueno, ahorita les estaba contando cómo hacían el proceso de tinte para estas pañuelitas hermosas para nuestras mascotas y este es el resultado final. Ahorita intentaré colocárselo a Gaby, nuestra coneja invitada en esta parte, a ver si se deja colocar esta pañuelita hermosa. Bueno, cuéntame cómo es Gaby, qué es lo que más te gusta de Gaby. Pues Gaby es muy loca, salta por toda la casa, juega mucho con Dalí, le encanta salir a los parques, a centros comerciales. Bueno, definitivamente al Canal Parque Telemedellín no solamente vienen perros, también vienen gatos, vienen conejos, mejor dicho, no se pueden cohibir de traer sus mascotas, los hámsteres, en fin, todo es bienvenido acá al Canal Parque Telemedellín porque este es el espacio para las mascotas. Por acá también tengo a otro invitado y no se ve Dalí que se acostó. Ahorita les muestro cuál es ese invitado hermoso Dalí, que sí es un perro divino blanco. Bueno, cuéntame qué es lo que más le gusta de Dalí y por qué le gusta venir tanto al Canal Parque Telemedellín. Bueno, es primera vez que venimos, venimos fue por lo de las peluquería, pues, y el arreglo de uñas. Que no, y él se amaña mucho en los parques. Bueno, definitivamente hay que hacer ese trabajo con nuestras mascotas de sacarlos. Bueno, ¿hace cuánto tienes a Gaby, este conejo hermoso, es súper juicioso, así es en la casa, o es porque está acá en el parque y lo están grabando, está sentado juicioso? Sí, solo acá, pues, en la casa es muy dañina, pero, pues, ella es muy tranquila cuando sale, y desde chiquita la tenemos acostumbrada a salir. Hace, tiene siete meses y hace seis meses la tengo. ¿Y cuáles son de pronto esos cuidados especiales que hay que tener con Gaby, con estos conejos, para, yo sé que hay muchos televidentes que deben de tener conejito en su casa? Pues, siempre es bueno, pues, no tenerlo en jaulas, que salga, esté libre en la casa, comer verduras y heno, y ya, a final, una vez por semana. Ay, bueno, ustedes, muchas gracias, Gaby, de verdad, hermosa, que vamos a quedar jugando con ella, y voy a mirar si le puedo colocar esta pañoleta que hicimos hermosa también para ella, y recuerden, Canal Parque Telemedellín, todos los sábados de 9 a 1 de la tarde, con sus mascotas, cualquiera, gato, perro, conejo, lo que sea, acá los esperamos. Niñas, sigan ustedes allá, en el set. ¿Qué es ese resultado tan hermoso? Yo ya quiero dos para Nina y para Luna, hermoso. Seguimos aquí con Oscar en el tema de hoy, hablando del proceso de aprendizaje de los niños con síndrome de A, de la mano de los animales, para que los dejen bien hermosos en un día de spa, y Oscar, si de pronto algún televidente en su casa tiene un niño que tiene esta condición, cómo hace para meterlos en la academia, y que ellos puedan aprender a hacerles todas estas cosas tan hermosas y deliciosas a los animales. Ok, bueno, si la persona, si los padres tienen al niño en alguna fundación o corporación, pues que nos busquen a través de ellos, y si no lo tienen, pues como he visto casos, nos pueden buscar a nosotros en la Escuela de Estética Animal, e inclusive quiero invitar a la empresa privada que apadrinen, que apoyen, que ayuden a sacar adelante a estos chicos que, como ustedes ya saben, son muy útiles para la sociedad, y el apoyo de todos es fundamental. ¿Y el contacto, Oscar? Bueno, nuestro número es el 332-3267. Allí en la Escuela de Estética Animal, con el mayor gusto y el mayor amor, los vamos a atender para que conozcan bien en las instalaciones, como hicimos el preámbulo inicialmente, para que los papás fueran, conocieran, miraran dónde iban a estar los chicos, con qué herramientas los íbamos a interactuar, y ellos tomaron la decisión, porque al principio siempre hay un escepticismo de, bueno, si traigo a mi niño aquí, si se me corta, si se me acordea. Entonces, cuando les explicamos toda la dinámica y todo el proceso y el pensum, quedaron encantados, y el resultado es hoy, es que estamos haciendo. Ay, Oscar, definitivamente muchísimas gracias y felicitaciones por esa labor tan linda que están haciendo. Muchísimas gracias, no, gracias a ustedes, bendiciones para ustedes, y yo sé que nos va a ir muy bien en este proceso de la mano de todos ustedes. En este proceso y en este programa, porque eso es lo que queremos, sensibilizar con todos los animales de compañía que además nos ayudan a todos. Recuerden también, escribirnos en el correo mascotasalparquearrobatelemedellin.tv y conectarse de lunes a viernes a las 10 y media de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.